Bien señores Constance, espero que bien en esta ocasión les traigo el remake de Resident Evil 4, Leon S. Kennedy a petición de un camarada, Molly Man 7, que me pidió que vio mi review de estas tres figuras que es Leon Shiva y Jill Valentine y me pidió de favor que hiciera una revisión de cada una, así que voy a estar subiendo una revisión por día o cuando me dé cierto tiempo primero vamos a empezar con la caja rapidito, no me voy a poner a ser posee, porque si me lleva tiempo la caja pues muy sencilla, se abre con velcro, aquí podemos ver una parte del arte del videojuego de un escenario que imprimieron en la caja, aquí va la figura y las armas van aquí, de este lado esta es la versión RPD aquí se puede ver la versión regular de Leon y la versión RPD, esta es la que me interesaba esta también está muy fragoma, pero me interesaba más que nada esta pues por ahí está Jack Krauser versión regular y la de Jack Krauser versión en transformación y el ganado Chainsa vamos así rápido chequemos la figura el esculpido del rostro está más que bien está muy, muy fregón esta fue una de las primeras licencias bueno, no una de las primeras, pero si de sus primeras licencias que adquirió Hot Toys entonces, ahí checando lo que es el rostro el esculpido muy bien dado para los que hayan jugado Resident Evil 4 no me dejarán mentir de que es de Leon S. Kennedy pasamos con el uniforme la parte de enfrente RPD version la parte de helado con el símbolo de los Stars el escudo de los Stars ahí está un buen detalle por parte de Hot Toys pasamos a la parte de atrás RPD y la estrella de los Stars viendo así la base recién nivo 4 Leon S. Kennedy RPD version detalles como las rodilleras y las coderas con un desgaste y con una buena aplicación de pintura pueden checar por ahí los los remaches que llevan en estas partes de aquí en las botas también un buen trabajo no se dira y miran checando bien si tiene una pequeña línea eso eso si les puedo decir son son de mejor calidad que las de Punisher Warzone no están mal las de Punisher están bien pero estas son de mayor calidad ese es el comparativo que quiero hacer y ya se le cayó la granada que por cierto no viene con un seguro como el de Lara pero ya después corregirían eso los Hostlers pues son de plástico tanto para los cartuchos como para el Hostler de la Hangout también voy a pasar rápido con las armas el revólver primero antes que nada se remueve lo que es el tambor del revólver gira también y ahí se pueden ver los huecos donde va cada bala una figura que me gusta bastante el martillo de la revólver pues también se mueve un buen detalle por parte de de Jotoy chingada madre ahí está el cuchillo como pueden ver lleva dos esto este cuchillo este pues se hizo más grande para la proporción de la figura ya que este es más pequeño y pues obviamente se le va a caer no va a encajar entonces este para que se vea proporcionado pues tenemos uno pequeño y tenemos otro para la mano que va de de acuerdo con la proporción de la mano y ya no quieren castrar esta chingadera ahí está y por eso se hizo porque se hizo porque Jotoy todavía no implementaba lo que eran las manos intercambiables tenemos la la shotgun perdón se remueve lo que es este el brazo y la salida de la bala un buen detalle por parte de Jotoy también tenemos este rifle de francotirador se mueve esta parte de aquí y no sé si se alcanza a ver en el visor pero ahí tienen los espejitos tiene desgaste en la madera líneas aquí para que se vea que es madera tenemos esta a todas las hangons se me olvidó se les remueve lo que es el cartucho por excepción de el revólver obviamente ahí está el cartucho esta si no tiene cámara de retroceso porque se tope con esta madre y tenemos esta otra hangon esta si tiene cámara de retroceso y también se le remueve lo que es el cartucho tenemos esta pistola tipo nazi también se le remueve lo que es el cartucho desafortunadamente no no se mueve lo que es el martillo pero pues el desgaste está está bien y tenemos esta madre que no la he podido sacar en el pinche videojuego aunque ya lo acabo en todos los modos ahí si me pueden decir como se saca esta arma pues les estaré más que agradecido un buen detalle a pesar de que solamente es una pieza de de plástico se podría decir y ya por último lo que es el comunicador se abre así en forma de librito y trae de este lado a Lyon y a la chava esta que no recuerdo como se llama es que si lo acerco pues ahí se alcanzan a ver más o menos ya llevo nueve minutos y los detalles la figura está bien me gustó bastante por cierto ahí está infernos van a decir bueno pues quién es ese güey pues es un güey ahí no más no más que nada ya me estaba molestando nada más poner ahí el papelito así que decidí poner esta camisa que tengo de gororot la figura está bien la única queja que podría tener pues sería con esta madre ya que si lo tratas de encastrar en la mano pues simplemente se cae por lo que no me es posible acomodarla una lástima porque pues es un arma que está freona y que se vería bastante bien dentro de la figura pero pues desafortunadamente tiene ese detalle no no todo es miel sobre ojuelas en en algunas figuras es una buena figura la recomiendo mucho desafortunadamente ya está por las nubes en esa en esa época me salió en ay 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 híjole como en 1800 pesos nos a ver si no me equivoco unos 157 dólares más o menos y bien señores espero que les haya gustado esta revisión esta revisión dedicado a Molimén 7 y bien señores espero que les haya gustado otra vez estoy repitiendo lo mismo y si no les gustó ya saben pueden mentarme la madre y con esto me despido no